Con una fantástica panorámica, con una copa de vino en la mano, un exquisito vino, estamos juntos a Tien y Serlo Yola para revisar todo lo que ha pasado en la semana y traveselo a ustedes, nuestros iguaynes. Siempre, siempre, siempre es bueno tener la cordillera y siempre es bueno compartir una conversación junto a un agradable vino. Y José. ¿Y José? ¿Y José? ¿Oh no? ¿Es que José? ¡José, José! ¡José!